El tráfico de fármacos falsos es un problema de gran magnitud, muere miles de millones de dólares. Tenía una expresión de pánico y estaba vomitando sangre en el fregadero. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido está siendo invadido por falsificaciones de conocidos medicamentos. Sufrió un fallo renal grave, pero sobrevivió. El jarabe tóxico para la tos mató a cientos de personas. Tuvimos un caso importante en Estados Unidos con la heparina. Dicho fármaco mató a más de 100 personas hospitalizadas. Esta historia puede parecer muy difícil de creer. Es la historia del negocio ilegal de los medicamentos falsificados. Es la historia de las personas que enfermaron y murieron por consumir medicamentos que supuestamente debían curarlos. Cuando nos llega un paquete por correo, no sabemos qué contiene realmente. Puede ser matarratas, por ejemplo. Ha habido algún caso. Es un negocio que no ha parado de crecer. Genera más beneficios que la heroína y las otras drogas. Es una industria ilegal que mueve miles de millones de dólares y, sin embargo, apenas se oye hablar de ella. Es la historia de unos falsificadores despiadados que matan personas a diario. Pero por extraño que parezca, también es una historia de la que apenas se hacen eco los medios de hoy. El cliché habitual de lo mala malísima que es la industria farmacéutica no se aplica aquí. En este caso, las firmas farmacéuticas están en el bando de las víctimas. Y hasta la era de Internet, solo era una de tantas historias aterradoras que nos llegan de los países en desarrollo. Millones de personas se han visto afectadas por los falsos medicamentos. Y todos los años mueren cientos de miles de personas por culpa de ellos. Esta es la historia de las personas que trabajan sin descanso día y noche para combatir uno de los negocios criminales más rentables de nuestros tiempos. En todos los países, la gente compra medicamentos por Internet. Y una parte importante de los medicamentos que compran son falsos. Pueden ser comprimidos de azúcar, pero también pueden ser muy peligrosos para la salud. He sido detective durante 30 años. Mi trabajo ha consistido en combatir la amenaza de los pseudofármacos en India. Llevo a cabo entre 8 y 10 redadas cada año. Los fabricantes de medicamentos falsos son asesinos. Son peores que asesinos. Porque cuando alguien intenta asesinarte, lo sabes porque lo tienes delante. Pero en este caso ni siquiera sabes que hay alguien que está intentando asesinarte. Los que asesinan a la gente con sus pastillas falsas son asesinos invisibles. Y lo hacen solo por dinero. Soy un agente especial del Departamento de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Coordino un equipo de élite de agentes especializados en el cibercrimen y cuya principal tarea es investigar las redes de tráfico de fármacos por Internet. A menudo decimos en broma que esto es como beber de una manguera de bomberos por toda la cantidad de información que nos llega sobre tantas redes de tráfico ilegal de fármacos online. A veces puede ser abrumador. Nuestra madre se puso enferma un día por tomar un medicamento. Si no se hubiera puesto enferma cuando le dieron ese medicamento falsificado, ¿cuántas personas más habrían consumido ese fármaco en la consulta? Tenía cajas y cajas de medicamento falsificado. La gente me pregunta a menudo, ¿quién compra en Internet? ¿Quiénes son? Deben ser delincuentes, ¿no? Pero no, es gente normal. Y es fácil, pero es una apuesta, diría yo. Hemos calculado que el 50% de lo que se compra en Internet es falso. Hay distintas estadísticas sobre el número de víctimas mortales de los fármacos falsificados. La Interpol calcula que cada año mueren entre 100.000 y un millón de personas. Llevamos 245 investigaciones de momento. No está mal. Cecilia Fant trabajó durante muchos años de policía federal en Suecia. Se especializó en las drogas y los medicamentos ilícitos. Hace unos años, la Interpol la fichó para coordinar la lucha global contra los medicamentos falsificados. Si te fijas en las páginas web, parecen muy profesionales. Tienen fotos de médicos y enfermeras, y te dices que deben de ser medicamentos hechos en laboratorio. Pero detrás de todo esto puede haber un garaje, un lugar sucio... Para que la pastilla dé el pego. Pueden meterle de todo. Puede ser matarratas, por ejemplo. Ha habido casos. Y toda clase de abrillantadores, porque las pastillas tienen que tener un aspecto lustroso. Están recubiertas de una capa especial que puede ser cualquier cosa. Abrillantador de coches, abrillantador de suelos, lo que sea. Esas sustancias contienen toda clase de metales pesados que pueden provocar cáncer. Pueden matar a la gente. Entornos estériles e higiénicos, maquinaria limpia, profesionales con máscaras. Esta es la clase de sitio donde queremos pensar que se elaboran nuestros medicamentos. Pero ¿y si las pastillas que pensamos que nos van a curar provinieran de un sitio como este? Puede ser en cualquier parte. Este laboratorio, por ejemplo, lo encontramos en Suecia. Lo encontró el servicio sueco de aruanas. Tenían una máquina para hacer pastillas. Por allí pasó toda clase de gente. Yo estuve allí. La policía estuvo allí. Estaba muy sucio y había muchísimo polvo. Había diferentes tipos de cubos con polvos. Usaban una batidora de cocina. Es una prueba de que puede pasar en cualquier sitio. A veces me quita el sueño por la noche. Es un problema enorme. Les voy a dar un ejemplo. Mi propio suegro compraba en una farmacia online canadiense. Mi hermana decía que le parecía bien comprar en este tipo de sitios online. En Estados Unidos, la mayoría de la gente cree que si entra en una web con una hoja de arte, donde el personal es canadiense o se hace pasar por canadiense, los medicamentos vienen realmente de Canadá. En la mayoría de los casos, no es así. Aunque las víctimas de los pseudomedicamentos se cifran en millones, nos ha costado mucho encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hablar frente a una cámara. Cuando estás enfermo, no sospechas que el medicamento que tomas para curarte va a empeorar tu estado, hasta que una paciente se envenenó. Unos agentes especiales llevaron a cabo una redada en una consulta médica de Arizona. La vida de dos hermanos cambió drásticamente. Este caso está relacionado con la falsificación de un medicamento para el cáncer, el Abastin. En realidad, el caso empezó con una víctima, una mujer llamada Betty Hunter. Fue a una clínica oncológica y tuvo una reacción adversa al Abastin. Y entonces descubrimos que no era Abastin. En la etiqueta ponía al tuzán, que es la versión turca. Pero descubrimos que no contenía el ingrediente farmacológico activo, contenía solo agua de grifo y molde. Ahora mismo hay gente en la cárcel porque nuestra madre se puso enferma. Sí. Por un medicamento que vieron un día. Solo somos una de tantas familias afectadas. Probablemente haya millones de familias. Cuando vas al médico, le tienes que hacer esa pregunta. ¿Los medicamentos que me va a dar son falsificaciones? Enséñame los cadáveres. Es algo que no paran de decirme. Si de verdad las farmacias online son un problema tan importante, enséñame los cadáveres, Dan. Y yo pregunto, ¿qué cadáveres? Por lo general la gente no tiene una muerte fulminante cuando toma un fármaco que no posee el efecto terapéutico deseado. ¿Acaso no hemos aprendido nada de la historia, de tantos años de experiencia de la sanidad pública? Esta es Betty Hunter. Betty padecía un cáncer de pulmón. La señora Hunter acudió a una clínica de hematología y oncología en Chandler, Arizona, para recibir una infusión intravenosa de lo que creía que sería Avastin, un fármaco que ya había consumido con anterioridad. Poco después, la señora Hunter empezó a temblar y a tener fiebre y náuseas. La enfermera anotó en su diario, la paciente está muy agitada, le tiemblan las manos y tiene la cara congestionada. He informado a la doctora y detenido la infusión. Me llamo David Leehan y él es mi hermano Chris. Nuestra madre falleció. La mayor parte de los fármacos contra el cáncer que recibió eran auténticos. Sin embargo, la administración de alimentos y medicamentos nos informó de que había sido víctima de unas sustancias estupefacientes falsificadas. De unos fármacos falsificados. Gracias. Esta es la casa de nuestra familia. Nuestros padres la construyeron con la ayuda de unos amigos hace 44 años o así. Y todavía es propiedad de la familia. Nuestro padrastro Paul Hunter sigue viviendo aquí. ¿Qué hay, Paul? Era mi cumpleaños y mi madre me dio una cajita y la abrí. Estábamos en febrero. Eran fotos mías de cuando era un bebé. Me di cuenta de que algo iba mal. Fue en ese momento cuando nos dio la noticia de que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Nuestra madre había estado investigando y dio cosas buenas sobre esta doctora. Decidió que iría a su consulta para seguir el tratamiento. Ellos se mostraron muy optimistas porque su cáncer no había llegado a extenderse. Así que nosotros también éramos optimistas. Entonces le recomendaron a Bastín, que supuestamente era el fármaco ideal para combatir ese tipo de cáncer. dentro de unos minutos volveremos a Arizona con los hijos de Betty Hunter. La Interpol nos ha autorizado a filmar dentro de su fortaleza el centro de mando de su cuartel general en Lyon, Francia. No es habitual poder echar un vistazo entre bambalinas. La Interpol coordina la operación Pangea una semana al año. Durante esta operación, la policía, los servicios de aduanas y las autoridades sanitarias de más de 100 países lanzan un ataque sorpresa contra los negocios ilegales de pseudomedicamentos de todo el mundo. Durante esta semana, los servicios de aduanas hacen incautaciones en las fronteras. La policía realiza detenciones y rastrea las webs que venden medicamentos falsos. También están involucradas las autoridades reguladoras y sanitarias. Algunas tienen poderes ejecutivos y realizan el mismo trabajo que la policía. Todos los países nos envían información sobre lo que están haciendo durante esa semana. Tenemos a mi equipo de operaciones de la unidad de crímenes farmacéuticos, luego a un representante de la Organización Inglesa de la Salud, a alguien de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y tenemos los servicios de aduanas, por supuesto. También tenemos a una agente de la Agencia Sanitaria de Singapur y al Europol. Todo lo que hacemos durante esta semana entre la policía, el servicio de aduanas y las autoridades sanitarias está encaminado a proteger la vida de las personas. Estas son solo las cifras de la operación Pangea del año pasado. Pero estos resultados tan escalofriantes no son más que la punta del iceberg de un negocio que mueve muchos miles de millones de dólares. Si entras en una web para comprar antibióticos, por la razón que sea, o entras en una de esas webs que ofrecen Viagra o Cialis, deberías plantearte si es una web con todas las de la ley. Esta página, por ejemplo, vende antibióticos. Cada vez que compras algo, te dan unas pastillas de regalo. ¿Te acuerdas de estos tipos? Sí. ¿Sabes esos que te mandé? Sí, claro. ¿Los de las islas tropicales? Sí, estos. Pues seguro que os interesarán en Estados Unidos, ¿no? Desde luego. No paran de salir los mismos nombres. Tenemos una lista de varias webs que hemos identificado y que están asociadas con ellos. Pero no he visto ninguna cuenta bancaria. ¿No tenemos más datos? No identificaron expresamente las cuentas bancarias. Pero sí mencionaron que tienen unas cuentas... Ah, vale. ...en Estados Unidos. Es un dato del que no disponíamos antes. ¿Por qué tenemos que difuminar a Brian? Pues porque Brian es un buen agente y quiero que pueda seguir trabajando para nosotros. Su actividad diaria como agente encubierto es muy parecida a la mía. Hay que proteger su identidad por seguridad, la suya y la de su familia. Por lo general, al menos en mi experiencia, cuando un sospechoso se entera de que eres un agente infiltrado no le hace ni pizca de gracia. Así que el trabajo de agente encubierto tiene sus riesgos. Y saber que Brian, o quien sea, está corriendo esos riesgos... En fin, procuramos minimizarlos en la medida de lo posible. En la lucha contra los medicamentos falsificados, la Interpol es sumamente importante. No sé lo que haría sin Cecilia y Alí ni toda su unidad. Son los que nos coordinan a todos los demás. Los que se aseguran de que sea un esfuerzo global. Son los que nos dicen, oye, da igual que estemos en Estados Unidos, México, Francia o China. Tenemos que dar con una solución global a esto. En una investigación reciente, los clientes eran de Estados Unidos. Los servidores de las páginas web estaban en Estados Unidos y en Europa. Los procesadores de pagos en Costa Rica y en Europa, realizando operaciones bancarias con países como Chipre, Israel o Hong Kong. El personal de atención al cliente estaba en India y en Filipinas. Los fármacos provenían de India y de Pakistán. Y se hacían transbordos en países como Reino Unido y Mauritania. Así que todo es como una gran telaraña. Y claramente, se trata de un negocio global. Creo que lo peor que podría pasarle a la industria farmacéutica sería que los consumidores dejaran de confiar en los medicamentos que se venden en las farmacias. Si vas a tomar un fármaco que te puede salvar la vida o salvarle la vida a tu hijo y no te fías de que vaya a ser eficaz y piensas que, por ejemplo, puede ser una falsificación para mí, ese es el peor escenario posible. Y nosotros colaboramos en muchos frentes para asegurarnos de que no suceda eso. La FPA es la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Buenos días, Sorem. Desarrollar un nuevo fármaco entraña un esfuerzo considerable. Por lo general, lleva entre cinco y diez años. Y hay que atravesar diversas fases de pruebas clínicas para demostrar que es eficaz y seguro, de tal forma que el consumidor pueda fiarse realmente de que es un fármaco de calidad, homologado. En cambio, si eres un falsificador, básicamente, te basta con fabricar una caja y una pastilla. Y la pastilla puede ser de cualquier cosa. Básicamente, eso es todo lo que tienen que hacer y eso no cuesta demasiado. Mientras que, por ejemplo, si quieres elaborar un medicamento partiendo de cero, el precio de salida es de mil millones de dólares. Esa gente gana exactamente el mismo dinero vendiendo fármacos falsificados que si vendiera o traficara con heroína. Así que no importa demasiado de qué medicamentos estamos hablando. Básicamente, todos los grupos, todas las clases, son susceptibles de ser falsificados. Y como los beneficios son inmensos, están en todas partes. Cuando lanzamos la operación Pangea, adoptamos diferentes enfoques. En Asia, por ejemplo, y en África hay farmacias que no son reales. Y, por supuesto, los delincuentes se aprovechan de ello. Solo piensan en el dinero. Les da igual que la gente se esté muriendo y puede ser muy caro comprar los medicamentos legales en los hospitales. Muchos prefieren ir a comprarlos a una caseta cualquiera. Medicamentos para sus hijos. Medicamentos falsos que los matan. Yo viajo mucho. Hace poco estuve en Asia y me puse muy enferma, pero me daba mucho miedo ir a una farmacia porque no estaba segura de que me fueran a dar el medicamento correcto. Y eso que yo era una turista. Imagínese vivir en un país en el que no se puede uno fiar de las farmacias normales. Y lo que sucede en estos países también sucede en Europa. Sucede en todos los países. Esta redada policial en Vietnam es el resultado de una investigación llevada a cabo por un detective que trabajaba para la industria farmacéutica. La policía incautó cajas y cajas de comprimidos falsos en un pequeño apartamento. ¿Qué está pasando? Enseguida lo vas a ver. ¿Sabes lo que es esto? No, no lo sé. ¿Cómo puede ser que no lo sepas? Solo sé que son unos medicamentos que hacen. Esta historia nos condujo a otro investigador privado en India que se dedica a rastrear criminales que fabrican medicamentos falsos. Nos estamos dirigiendo a Aligarh. Es una pequeña ciudad cerca de Delhi y uno de los principales mercados para la distribución de medicamentos falsos. Uno de mis informantes me ha prometido darme unas muestras hoy. Hemos venido a recabar información sobre un medicamento falso. Nos enteraremos de los nombres de las marcas. Una parte importante de los fármacos falsos que se venden a nivel mundial se produce en India. Suresh Shati es un investigador privado que trabaja para las firmas farmacéuticas. Rastrea muestras de medicamentos falsos y contacta con las compañías mencionadas en los envases. Luego firma un contrato con la compañía farmacéutica para investigar la organización que se encuentra detrás del pseudofármaco. Llegamos a uno de los mayores mercados de medicamentos al por mayor de India. Cuando Suresh se apea del coche para reunirse con sus informantes, me da instrucciones de quedarme en el coche y esconder la cámara. Me dice que si saco la cámara en el mercado, me la van a quitar. Suresh regresa con las muestras del medicamento falso que le han comprado sus empleados. Es un analgésico, Boberán SR, de Novartis. Mira, por el blister, nadie diría que es falso. Es verdad que hay alguna diferencia en la caja, pero es insignificante. Solo puede percibirlas un experto. Si no, para un consumidor normal, no hay ninguna diferencia. Mira la caja. Todo está bien impreso. Hasta el holograma. Hasta el adhesivo que usan para sellar la caja tiene impreso el logo de Novartis. Aquí viene el número de la partida y la fecha de fabricación. Para el consumidor medio, no hay forma de saber que es falso. Ahora vamos a intentar averiguar de dónde viene y quién es el fabricante. E intentaremos emprender una acción contra el fabricante. La primera vez que vi una pastilla falsa fue en 1982. Desde entonces, he visto que la industria que la industria no ha parado de crecer. Es más rentable que la heroína y otras drogas. En los años 90 descubrimos que también se estaba exportando. Los que nos venden sus productos en nuestro país son gente conocida, que tiene sus propias marcas y sus propias fábricas. Bajo la tapadera de sus marcas, fabrican las falsificaciones y las exportan. El fabricante produce la pastilla en un sitio, el embalaje en otro sitio, envasa el producto en los blisters en un tercer sitio y hace empaquetar el material en un cuarto sitio. Para cuando organizan la redada, muchas veces el material ha cambiado de manos. Tienes que ir a otra jurisdicción y a otra comisaría. Para cuando te organizas allí, el material se ha movido a un tercer lugar. Y penetrar en esos círculos y obtener información del modus operandi diario de esa gente es muy peligroso. Puedes tener a un agente infiltrado en uno de esos lugares, pero te quedas sin tener información del segundo lugar. Tus seis meses de duro trabajo no han servido para nada. El agente especial de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Dan Burke, accedió a desvelar su identidad al participar en esta película. Estas imágenes fueron grabadas con una cámara oculta durante su último trabajo encubierto. Junto a dos compañeros ha tendido una trampa a un hombre de negocios chino que comercia con un fármaco falso contra el sobrepeso. ¿Quieres hablar ahora? Sí, vale. Espera que cojo esta. Siéntate por allí. El de la camisa hawaiana verde es el agente especial Dan Burke. El sospechoso se sienta primero en la silla equivocada. Dan le pide que cambie de sitio porque teme que la cámara no capte al sospechoso. Necesita grabar sus declaraciones para usarlas como pruebas. No tenían habitaciones libres en el otro hotel, así que... Siéntate. Vale. Mi compañero de entonces recibió una queja de Glaxo Smith Klein, los fabricantes de Ali, un fármaco contra el sobrepeso. Y descubrieron que en Estados Unidos se estaba comercializando Ali falsificado. Sí, eso es lo que quiero. Quiero saber qué pinta tiene esta cosa. Por fin, organizamos un encuentro haciéndonos pasar por compradores. Me hice pasar por un agente de aduanas, alguien que podía importar un alijo de Ali falsificado al país. Los otros dos agentes se hicieron pasar por compradores. No quiero dar demasiados detalles, pero habíamos hecho unas cuantas adquisiciones. Nuestro objetivo era desmantelar ese negocio y así fue como lo hicimos. ¿Juegas al golf? Sí, pero no soy demasiado bueno. No, ¿eh? Pues tienes que jugar con nosotros. Únete al club. Por eso juego con estos. ¿Me vas a enseñar cómo juegas al golf? No, te voy a enseñar los embalajes. Ah, vale, genial. ¿En qué piensas en esos momentos? En que quieres conseguir pruebas. Quieres conseguir la información que le demostrará a un jurado, que hemos dado con el responsable. Tengo un sitio en Pekín. Vale, ¿me puedes dar la dirección? Le estoy haciendo preguntas para que corrobore una serie de datos que yo ya conozco de la persona, solo para asegurarme de que es la persona correcta y así comprender el grado de implicación del sospechoso en un entorno en el que está dispuesto a hablar. Hay quien dice, ¿realmente vale la pena? Cierras el negocio un día y al día siguiente ya está de nuevo en funcionamiento. Sí, siempre vale la pena. Tenemos que ponérselo lo más difícil posible. Cuando trabajas en la brigada antidroga, a menudo te dices, ¿para qué voy a arrestar a este tipo si lo van a soltar dentro de una hora? Pero quizá durante esa hora le habré salvado la vida a una persona, pues aquí pasa lo mismo. Algunos de los medicamentos no son más que píldoras de azúcar, claro, pero muchos otros pueden ser sumamente peligrosos. Es peligroso comprar cosas online y de ahí que llevemos a cabo esta operación. Se trata de cambiar la forma de ver las cosas de la gente, sobre todo los más jóvenes, que viven su vida en Internet. Lo hacen todo online, por eso sois tan importantes para ellos. A veces hablo con chicas que me dicen, estuve hablando con un chico muy majo en Internet y quiero perder peso. Me dijo que esto funcionaba y fue muy majo conmigo. Yo les digo, no son majos. Lo que quieren es venderte algo. Para ellos esto es un negocio. Fabrican medicamentos falsos y venden todo lo que pueden para ganar dinero. Esto es así. En muchos casos están muy organizados y ganan muchísimo dinero con esto. Mira, esto es una redada que hicimos en Lucknow. Arrestamos a este chico que va esposado. Y en esta redada, la persona tenía un revólver. Este es el revólver que le incautamos. ¿Nunca temes por tu vida? Sí, porque estos te matarían sin ningún reparo. Pero ¿por qué voy a tener miedo si estoy luchando por una buena causa? Dios está de mi lado. Pese a todos los medicamentos falsos que se venden y se consumen, no hay un solo caso denunciado por un médico. Cuando se les muere un paciente por consumir un medicamento falso, ¿por qué no llegan a la conclusión de que esa persona ha muerto? Porque el fármaco que le recetaron era falso. Porque a nadie le importa. Una persona ha muerto. Si los médicos no lo denuncian, ¿quién va a hablar de los fármacos falsos que se están vendiendo? Nadie. Hace poco, un hospital del gobierno recibió un cargamento de medicamentos falsificados. Era paracetamol. Algunas de las cajas estaban deterioradas. Alguien mandó el paracetamol al laboratorio para ver si había caducado o estaba en mal estado o lo que fuese. Y le dijeron que era falso. O sea que los hospitales del estado estaban recibiendo fármacos falsos. Cuando los investigadores y las organizaciones tratan de evaluar el número de víctimas mortales causadas cada año por los medicamentos falsos, cuentan tanto los casos en los que el medicamento ha envenenado y matado directamente al paciente, como los casos en los que el fármaco en sí mismo era inofensivo y el paciente ha muerto por no haber consumido la medicación correcta. Sus escáneres estaban mejorando. Su tumor estaba encogiendo, así que en la familia pensábamos que habíamos ganado algo de tiempo. No parecía demasiado preocupante, así que siguió haciendo vida normal. Iba a las bodas y los cumpleaños. Hacía como si no estuviera enferma. Hasta que un día mi madre tuvo una reacción. Se puso mala mientras le hacían una infusión intravenosa de su medicación. Ya había recibido múltiples dosis de ese medicamento y nunca jamás había tenido problemas. Pero ese día le entraron escarofríos, tuvo vómitos, calambres y le aumentó la fibra. La enfermera que le estaba realizando la infusión llamó al proveedor del medicamento en Canadá para preguntar qué había que hacer, porque nunca había visto nada igual. Así fue como se hizo esa llamada y la Administración de Alimentos y Medicamentos supo de los medicamentos que recibió nuestra madre ese día. Habían pinchado el teléfono del proveedor en Canadá. La Administración de Alimentos y Medicamentos hizo una redada en la consulta de la doctora dos semanas más tarde e incautaron los medicamentos de sus botiquines. Descubieron que estaban compuestos de agua y molde. Informaron a la doctora de que había adquirido fármacos falsificados. Nuestra madre seguía viva. Seguía yendo a la consulta de la doctora, pero nadie nos dijo nada. La salud de nuestra madre empezó a deteriorarse. Tos, escalofríos, no podía salir de la cama, no podía respirar. Aquello duró dos meses. Entonces supimos que probablemente estaba en las últimas. Nos dijo que pasaba algo raro con la doctora. No sabía el qué, pero la doctora ya no la trataba como antes. Y quería encontrar otro oncólogo. Era una mañana soleada, y calurosa. Le dije que iba a salir a ver qué podíamos hacer. Mientras tanto, mi hermano fue a verla. Paul la estaba sujetando al lado del fregadero. No podía respirar. Tenía una expresión de pánico y estaba vomitando sangre en el fregadero. La ventana de la cocina era su fuente de inspiración cotidiana. Le encantaba contemplar su jardín, así que tiene sentido que ocurriera precisamente allí. No me cabe la menor duda de que la mayor amenaza para la salud pública es la compra de medicación por Internet a vendedores y farmacias no autorizados para conseguir medicamentos que no pueden obtenerse sin receta, o para comprar sustancias que no están disponibles en nuestro país, o conseguirlas más baratas. Eso plantea una amenaza muy grave para la salud pública. No se puede controlar Internet. Es sencillamente imposible. Pero puede ser una buena idea imponer restricciones. Es factible. Sin embargo, en el fondo, si la gente quiere algo, lo consigue. Algún día, cuando entremos en una farmacia online europea, habrá un pequeño logo que, al hacer clic, nos dirigirá a nuestra autoridad reguladora nacional y nos dirá si es una farmacia autorizada. Si queremos estar completamente seguros de que nuestra medicación es segura, la mejor forma es comprarla en una farmacia física. Para 2018 o 2019, todos los medicamentos en venta en las farmacias europeas serán rastreables. En cada caja de fármacos figurará un nombre. Y cuando vayamos a una farmacia, nuestro farmacéutico podrá pasar la caja por un lector de códigos de barras y ver si efectivamente esa caja existe en la base de datos de la compañía farmacéutica. Ese código constará en la base de datos y no se podrá volver a usar. Así que confiamos mucho en ese sistema de códigos de barras de los proveedores. Tenemos informantes por todo el país. Cada vez que sabemos de tal o cual fábrica que está fabricando falsificaciones, intentamos infiltrar a un agente en la fábrica para averiguar el modus operandi cotidiano del jefe. Luego tenemos que averiguar la disponibilidad de la policía. Puede pasar que tal día estén fabricando la sustancia y la policía no esté disponible. Nos dicen, vaya, lo sentimos. Hoy estamos ocupados, vengan mañana y tomaremos medidas. Pero mañana el producto ya no estará en la fábrica. Y luego vuelta a empezar, esperar otro mes o el tiempo que sea hasta que volvamos a tener información. Hay que coordinar a la policía y al agente infiltrado para que actúen cuando el producto está saliendo de la máquina. Si no los coges con las manos en la masa te dirán, yo no he sido. Porque solo lo hacen un par de días cada dos semanas. La gente compra cada vez más medicamentos por internet. Y los profesionales de la sanidad también intentan ahorrar comprando productos más baratos por internet. En el caso de Betty Hunter fue su propia doctora quien, sin saberlo, adquirió el fármaco falso contra el cáncer. Es irónico que los médicos puedan salirse con la suya. Tras poner en peligro la vida de sus pacientes por pura codicia. Porque estamos hablando de mucho dinero, una fortuna. Creo que le dijo al primer agente con el que habló que había pagado una décima parte. Una décima parte del precio normal por el altuzán. De haberlo sabido, evidentemente, habríamos llevado a nuestra madre a otro sitio. Faltaría más, pero no sabíamos nada. Pensamos que simplemente había tenido una reacción en esa ocasión. La denunciamos ante el Colegio Médico del Estado de Arizona. David se puso en contacto con los dos agentes de la Administración de Alimentos y Medicamentos en San Luis y nos dijeron que habían arrestado a dos turcos que vendían medicación falsificada a Canadá y a través de Canadá a Estados Unidos. Se ganan la vida matando gente en la otra punta del planeta. Las cosas como son. No tienen conciencia. No tienen el menor escrúpulo. No les importa un carajo una mujer de Arizona. Les da lo mismo que sea vulnerable, que esté enferma y necesite ese medicamento para vivir. La condena fue una catarsis. Por fin, conseguimos que se hiciera justicia. Primero pensamos que nuestra madre había muerto por causas naturales. Luego descubrimos que su muerte había sido más complicada. Se habló de un envenenamiento. Así que fue un alivio ver que por fin alguien tomaba cartas en el asunto. Algo tan concreto y tangible como la imagen de esos dos hombres esposados mientras los llevaban a la cárcel. La Administración de Alimentos y Medicamentos tendió una trampa en una habitación de hotel a los dos productores turcos del falso medicamento contra el cáncer que hizo enfermar a Betty Hunter, igual que hizo con este traficante chino. Los falsificadores turcos fueron condenados el año pasado y sentenciados a una multa de 150.000 dólares y a dos años y medio de cárcel. Quiero asegurarme. ¿Alguien se puede poner malo por tomar esto? Supongo que no todo el mundo, pero nadie sabrá que esto te lo he comprado a ti. ¿Verdad? Nadie. Vale. Porque esto es ilegal en Estados Unidos. Y yo voy a tener que dar la cara, así que tendrías que estar dispuesto a marcar las cajas, como yo te diga. Tenemos que tener un plan para marcar esas cajas por fuera, ¿vale? O sea, ¿que a ti te da lo mismo? Sí, sí, dime lo que tengo que hacer. Tras unas dos horas de conversación, di una señal para proceder al arresto. En cuanto a las cajas, creo que por fuera debería poner arroz. Una vez vi la señal, los agentes que estaban esperando en una habitación adyacente entraron para llevar a cabo el arresto. Así que habían pasado ocho o nueve meses desde el momento en el que recibimos la queja del fabricante. O sea que fue una investigación relativamente rápida. Algunas van rápido, otras tardan años en desarrollarse. Creo que fue condenado a siete u ocho años de cárcel. En otros casos he visto sentencias que eran sencillamente ridículas, casos en los que me sorprendió la sentencia. Los fármacos falsos dan más dinero que la heroína y otras drogas. Y además entrañan menos riesgo. Si te pillan vendiendo heroína, te tratan como un traficante. La policía no se anda con chiquitas. Te caen diez años, veinte años. Pero en el caso de los medicamentos falsos te dicen, hay que ver si son falsos o no. Vamos a llevarlos al laboratorio. Si no, es un caso de violación de la propiedad intelectual. Ha usado la marca de otra compañía. En muchos países la pena por producir fármacos falsos es más o menos la misma que la que le cae a un fabricante de Rolex o bolsos de Gucci falsos. He trabajado en el departamento antidroga durante muchos años. Para mí los fármacos y los estupefacientes son lo mismo, son drogas. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley, las sentencias que le caen a uno cuando lo arresto son muy, muy diferentes. Te pueden caer entre diez y veinte años por vender drogas en función del país, pero si vendes medicamentos la pena suele ser de un año o de entre seis y ocho a lo sumo en casos excepcionales. En la mayoría de los países la condena por ese crimen es de solo un año y una multa. Ese es el mayor problema. Creo que los crímenes farmacéuticos deberían ser el tipo de crimen por el que le embargan al criminal las cuentas, la casa, el coche, lo que sea, porque ahí es donde más le duele. En ciertos países se puede recurrir a las leyes contra el blanqueo de dinero y considerarlo como un delito de guante blanco. Ahí se les puede embargar el dinero. Creo que deberíamos trabajar más en esa dirección. Por ejemplo, tenemos toneladas de medicamentos incautados en Asia y África, toneladas. Y en algunos casos solo se detiene a un tipo que igual ni tiene estudios y no sabe bien lo que está haciendo. Le han cargado el muerto a él, pero los que se forran son otros. Si ante este tipo de crímenes pudiéramos seguir la pista del dinero y embargar cuentas, casas, creo que entonces se produciría un cambio. De esa forma interrumpiríamos el negocio y los criminales se quedarían sin su dinero. Ojalá hubiera más cooperación por parte de todos los bancos. Evidentemente, hay países en los que no están demasiado dispuestos a colaborar con nosotros o tienen un sistema bancario opaco y los criminales pueden esconder su dinero. Para mí eso sería lo ideal, claro. Ojalá hubiera más cooperación por parte del sector privado, de las compañías que, digamos, controlan Internet. Los registradores de nombres de dominios, los proveedores de servicios, la ICANN... Ojalá entendieran que ellos también desempeñan un papel en este mercado global y tienen una responsabilidad. Ojalá nos escucharan cuando les decimos que hay una página web vendiendo un producto ilegal y les pedimos que la bloqueen. Pero no siempre lo hacen. En la mayoría de los casos se niegan. En India nadie quiere invertir dinero en esta lucha. Ni siquiera las compañías. He realizado un montón de redadas y todo el mundo me lo agradecía. Glaxo me lo agradecía, Pfizer me lo agradecía, Abbott me lo agradecía. Pero a veces pienso que estas compañías solo están interesadas porque están usando sus marcas. Si su marca no está en juego, no les importa. Solo les preocupa su marca. No el que haya un fármaco falso en el mercado que pueda matar a alguien. Solo hay entre 8 y 10 intermediarios a lo sumo, que son los verdaderos peces gordos del negocio de los pseudofármacos. Y hay más de 25 compañías farmacéuticas cuyos productos están siendo falsificados. Si esas 25 compañías se pusieran de acuerdo y crearan un fondo para atrapar a esas 9 personas, sería muy sencillo. En un año o así, podríamos pararles los pies. El problema podría reducirse en un 95%. Yo conozco todos los lugares, conozco a todo el mundo, conozco su modus operandi, sé cómo lo hacen y dónde venden sus productos. Pero sin la ayuda de las compañías farmacéuticas no se puede hacer. La industria farmacéutica combate el negocio de los medicamentos falsificados de distintas maneras. La mayoría de las grandes compañías invierten millones de dólares en la lucha contra las falsificaciones. Pero suele ser complicado conseguir la cooperación de las empresas rivales. Cuando encuentras un depósito con un alijo de falsificaciones, suele haber toda clase de productos, de Pfizer, de Novartis, de AstraZeneca, todo el ramo. No sé si estas operaciones siempre se hacen de manera coordinada, pero sería lo ideal. Y no siempre es el caso. Todas las compañías farmacéuticas intentan rastrear y combatir los fármacos falsificados por su cuenta. Pero se puede decir que podrían colaborar más. Por ejemplo, el grupo del que formo parte, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, consigue coordinar a todas las compañías. La operación Pangea de este año ha concluido y la presión a la que está sometido el negocio de los fármacos falsos ha vuelto a la normalidad. En muchos países, la legislación vigente es de antes de Internet. No siempre tienen la posibilidad de cerrar una web. Creo que todos los países deberían tener esa posibilidad. Las farmacias online son mucho más...